La Escuela de Formación Docente presentó el Festival de Educación Secundaria, enmarcado en el esfuerzo de las distintas carreras de la escuela para incentivar la pedagogía como una sola disciplina, sin divisiones. Luis Carlos Morales, el director del Departamento de Educación Secundaria, explica el propósito de la iniciativa. El Festival de Educación Secundaria tiene dos objetivos muy concretos. El primero es abrir un espacio de diálogo entre las distintas disciplinas que componen el departamento. Tenemos diez carreras, diez disciplinas diferentes, de enseñanza, de matemáticas, estudios sociales, ingles, etc. Y la idea es superar esa visión arcaica de que la secundaria es un espacio de suma de disciplinas fragmentadas, sino más bien que sea conceptuada como un espacio en el cual estas disciplinas se interrelacionan. El Festival incluyó presentaciones artísticas y la charla El papel del docente como líder transformador. Los estudiantes de la escuela, que realizan práctica profesional, presentaron dinámicas pedagógicas para mostrar los progresos de cada carrera. Las dinámicas se realizaron en el auditorio de la Facultad de Educación y lugares aledaños. Alexander Hernández, estudiante de enseñanza de la música, habló al respecto de la actividad y su importancia. Bueno, es sumamente importante que la Facultad de Educación esté realizando este tipo de esfuerzo para que los estudiantes de acá podamos relacionar las distintas áreas del conocimiento y así podamos también dar una alternativa a lo que se está realizando y lo que también no se está realizando durante las clases de metodología y práctica docente. Como el mismo Luis Carlos Morales destacó, el festival está inserto en un proyecto que busca reposicionar la visión tradicional de educación. Morales dice que así como existieron actividades previas dentro del proyecto, continuarán con más esfuerzos el próximo año.